En el tercer video de la serie 1 minuto mostré un ejercicio de extensiones que comenzaba así Luego continuaba con la combinación 1-3, 2-4 y 1-4, en la cual además de la extensión de un casillero hacía 2 y también 3, por ser los dedos de los extremos Este trabajo de las extensiones también lo comienzo, como mostré en otros videos, con la posición más natural, básica Que es la tercera cuerda y en la quinta posición, como dije también antes puede depender de los brazos y de las manos Puede ser cuarta, inclusive hasta sexta En general la quinta está bien A mí me gusta particularmente porque divido la tastiera de la guitarra hasta el cuerpo en tres posiciones fundamentales Que es la primera, la quinta y la novena, con la cual consigo los doce casilleros de la primera octava Este trabajo de las extensiones es importante porque prácticamente se usa en todas las obras, de una o de otra manera Entonces uno de los trabajos más básicos en este sentido es el que acabo de mostrarles También hay extensiones en el sentido transversal Este es el longitudinal, por ser en la longitud de la cuerda También el hecho de comenzarlo en una posición central, en este caso, me permite un control mayor El brazo está aquí en su posición natural No hay una pequeña distensión ni una contracción para este lado Entonces es muy importante trabajarlo de manera lenta Por eso me detengo en la última nota de las cuatro Y siempre dentro de la seguridad, vamos a decir así, de la mano Es decir, sin causar dolor Es normal que sintamos un trabajo aquí Sobre todo cuando no se han hecho esos ejercicios durante un tiempo Después la memoria muscular registra eso Y automáticamente la mano va a las posiciones con extensión o con contracción según se precise Pero es importante cuando se va a iniciar con ese tipo de trabajos Hacerlo de manera pausada Porque es la forma más rápida de llegar al objetivo Intentar hacer rápido solamente es un movimiento abrupto Que no le permite a la mano memorizar esa posición Y esa sensación que es lo más importante La sensación de la abertura Entonces por ejemplo El más difícil es para casi todas las personas El dos y el tres Es la abertura más difícil Ustedes notarán que cuando voy a extender Este dedo tiende a generar una pequeña tensión Entonces no solo controlo La extensión en sí Sino que pienso en el dedo o en los dedos que no están tocando Para que estén lo más relajados posible De esta manera contribuyendo para la extensión Y por eso la última nota es más larga Vuelvo para un descanso del dedo Y en la última me quedo más tiempo para memorizar esa extensión ¡Gracias! ¡Gracias!